militares, asesinando, persiguiendo. Quiero hacer una breve referencia a la Carta Democrática Interamericana. Porque no solamente se trata de la violación de los derechos humanos, que claramente está contemplado en su artículo 3 como uno de los elementos esenciales de la democracia, pero también se refiere a la separación de poderes, al Estado de Derecho y al pluralismo. Separación de poderes, cuando el señor Maduro ordena que se detengan determinados alcaldes que sean puestos presos y ya llevan dos de cinco, o cuando ordena que se le quite la inmunidad parlamentaria a una diputada. Separación de poderes, cuando vemos cómo los tribunales, acatando órdenes inmediatas, se constituyen en los principales acusadores de nuestros jóvenes. Pluralismo político, cuando sabemos que hay sedes de partidos políticos que están siendo allanadas en estas horas y criminalizando la disidencia de todo el que se atreve. A alertar sobre la situación de la democracia en el país. Desde luego no puedo dejar de mencionar el tema de la libertad de expresión aquí frente a ustedes. Ustedes conocen bien lo que significa el ejercicio del periodismo hoy en día en Venezuela. Ser periodista es prácticamente hoy un acto de heroísmo. El periodismo de verdad, el que dice la verdad, pero tiene altos costos. Y si no, ven ya más de 200 periodistas que han sido perseguidos o heridos en las últimas siete semanas. Y lo que le ha ocurrido también a los corresponsales extranjeros, quienes hasta ahora pues sentíamos que tenían alguna protección. Pero ya que han acabado con la libertad por la vida de la censura y la autocensura en los televisores y las radios, la gente no sabe. Esto que yo les estoy diciendo en tiempo real, los editoriales no nos enteramos. Cuando nos enteramos es, o por ustedes, los medios internacionales, o por las redes sociales. Y ahora viene contra la prensa. No solamente asfixiando el suministro de dólares para poder tener acceso al papel, sino también el cambio brutal en líneas editoriales. Y yo no tengo que mencionar aquí, ustedes saben lo que han sido las sublevaciones en las salas de redacción de dos principales medios de comunicación impresa en estos últimos días. Desde luego, tengo que hacer una mención al tema de las Fuerzas Armadas y la forma como las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas como un actor político. El acto que vimos el sábado en los próceres es algo bochornoso, donde obligaron a nuestros militares a hablar y actuar como militantes, violando el artículo 328 y 330 de la Constitución. No puedo, en este momento, dejar de hacer una mención como venezolana a la humillación y la indignación que significa la entrega de la soberanía nacional a Cuba. Yo solo les pido, todas vienen de distintos países, ¿cómo se sentirían si en sus respectivas naciones... ...que el sistema de identificación de su país fuera controlado por funcionarios de otro país? Si las notarías y los registros del suyo estuvieran controlados por funcionarios de otro país, si los ministerios, gobernaciones y si las Fuerzas Armadas de su país tuvieran la presencia de militares cubanos que dan órdenes a oficiales y soldados venezolanos. Además, una transferencia de alrededor de 12 mil millones de dólares al año que necesitamos los venezolanos terriblemente para los grandes problemas de la vida de nuestros ciudadanos que son transferidas a Cuba y que son indispensables para que este régimen puedan subsistir. Pero todo esto que había estado operando, agravándose en los últimos meses, pero operando, había sido hasta cierto punto silenciado por el régimen venezolano. Hasta que nuestros jóvenes llamaron a los venezolanos a la calle y le arrebatamos la careta al señor Maduro. Y hoy el mundo reconoce al régimen venezolano como lo que es, una dictadura. ¿Cómo se llama un régimen que persigue? ¿Cómo se llama un régimen que reprime, que tortura, que asensura y que asesina manifestantes en la calle? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y en Venezuela hay una dictadura. Por eso, aunque sabemos que algunos de los gobiernos que estaban allí, los representantes de los gobiernos que estaban allí sentados hoy y con quienes volveré a reunirme esta tarde, gracias a esta generosa y valiente apoyo del gobierno de Panamá, muchos han estado muy cerca de ellos y simpatizando con ellos durante años. Pero aquí, hoy, se ha cruzado una línea roja. Y esto es insostenible. Un gobierno que se dice democrático y que represente a la soberanía popular de una nación que cree y que defiende la democracia, continúe avalando y apoyando a un régimen capaz de arremeter y reprimir con esta brutalidad, esta crueldad al pueblo de Venezuela. Por eso, yo también quiero dirigirme a algunos jefes de Estado que sabemos que en su juventud sufrieron en carne propia los rigores y los ataques de dictaduras brutales. A la presidenta Rousseff, que cuando era solo Dilma, fue objeto de tortura en un régimen militar. A la presidenta Bachelet, que cuando decían la Michelle fue detenida junto a su madre por un régimen militar. A ellas, mujeres, que entiendan y que nos digan si realmente aún esa rebeldía y ese amor de juventud como el que sienten estos jóvenes, es capaz de conmoverlas para solidarizar.